hola que tal estan? hago este video para comentar que quieren que suba al canal mas que nada tambien quiero decir que en este momento me estoy comprometiendo lo que mas voten ustedes es subirlo asi que dejen su sugerencia abajo en los comentarios asi que ustedes deciden que suba al canal por ahora mientras consigo que subir o decido que subir soy marco y vivo en calera adios